hola que más saludando a todos mis seguidores de mi canal de youtube mundo conocimiento a tu alcance en el día de hoy vengo a darles un tics para la fuga de agua que se genera en los zoom route de las toyotas txl el cual es un daño fuerte el que hacen si no lo corrigen antes porque el agua empieza a caer desde esta parte acá a este lado y moja los conectores donde está parte de la conectividad lo que el encendido y parte de lo que es el funcionamiento del sistema entonces deben de desarmar toda esta parte todos los chazos esta manguera se tapa esta manguera es el la manguera de evacuación de agua que se acumula en esta parte superior y empieza a salir en el momento que esta manguera se tapa empieza a caer el agua acá por la cortina del airbag y a generar el agua dentro del hábitat entonces deben de coger con aire y agua y lavar muy bien esta evacuación para que eviten esa entrada de agua que se ocasiona dentro del hábitat entonces ya saben mantenimiento del sistema de evacuación de agua de sun route de toyota txl en el día de hoy recuerda darle like suscribirse al canal y compartirlo para que llegue más personas que ocasiona esta agua dentro del sistema que el vehículo no va a apagar el encendido y van a quedar los testigos encendidos porque se moja esos conectores que van en esa parte de allá los veremos próximamente en otro nuevo vídeo